Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde se encuentren. Vamos a hacer el segundo video del día de hoy. Vamos a ajustar aquí el Volume Profile. El volumen sigue estando aquí. Estamos fuera prácticamente de la zona de mayor volumen, como pueden ver aquí. Pero aquí ya está empezando a acumularse. No hay mucha diferencia en momentos de estas de aquí y estas de aquí. Yo creo que el volumen va a empezar a bajar aquí y seguimos consolidando. Más a su misma vez, seguimos aquí en esta patita que tenemos aquí. Estamos esperando la réplica. Estoy esperando que rompa esta y nos la vaya a dar segregada, ¿no? Al mismo tiempo, probablemente sea una bajada fuerte, pero estoy esperando que quizá vuelva a intentar subir al canal y de ahí baje fuertemente. Nos daría más o menos 4.008, 4.010. No tiene que ser exacto. Prácticamente tiene nada más que tratar de reproducir este terremoto o esta bajada. ¿Ok? El día de hoy subió un poco. He estado consolidando. Verde, verde. Vamos a ponerlo en el diario. Sí, tiene prácticamente trató y tuvo rechazo. Trató aquí y está teniendo rechazo. Vamos a ver cómo se pone en aproximadamente 6, 7 horas que abre el mercado norteamericano. El jueves y el viernes hay reportes de la FOMC y también de reportes de cómo va el PIB en Estados Unidos. Así que va a haber mucha volatilidad. La del viernes va a ser el final del día. No creo que vaya a haber tanta volatilidad el viernes por la del viernes, pero sí va a haber por la del jueves. Entonces, el lunes yo creo que es cuando va a haber mucha volatilidad. Entonces, esperen volatilidad jueves, viernes y lunes en el mercado norteamericano. ¿Ok? Vamos a ver cómo va Bitcoin en general. Pues bueno, sigue aquí adentro. Como comenté, tuvo aquí. Aquí rechazó. Se vino, estuvo aquí. Vamos al de 4 horas. Es el que hice en la mañana. Tocó, bajó. Así toca aquí el PIB realmente y ya otra vez subiendo. Yo creo que vamos a durar aquí un poco hasta que no decida si va a subir o va a bajar. Vamos a seguir aquí en el canal. ¿Ok? Entonces, para spot, en mi plan del día, prácticamente, pues aquí se puede decir que rompió, pero no fue con decisión. Estábamos aquí cuando hice el reporte y, como dije, este se iba a mover prácticamente. Se mueve aquí. Bueno, se hubiera movido ahí. Ahorita, de momento, nos tenemos que mover hasta este de aquí. Y este vendría siendo de donde nos anclamos. Tendremos que anclar de, pues prácticamente, lo voy a dejar igual de esta de aquí. Este está. Vamos a hacer algo. A ver. Me sigo anclando de esta. Vario muy poco, ¿eh? Son los targets. Si es que da un revés, no en estas cuatro horas, en las siguientes cuatro horas, en la siguiente vela, un revés y baja. Estos son los targets. En la estructura. En la estructura de cuatro horas. Ahora, como comenté, hemos estado usando o he estado usando mucho el MDR. A su misma vez lo uso solo para confirmar cuando estoy usando el order flow. El order flow ha estado teniendo, pues tuvo un día prácticamente bajista, pues va a tener muchos rebotes. A su misma vez podemos ver que aquí está respetando. Lo ponemos de aquí prácticamente. Vamos a usar las mechas. Por algo las pusieron aquí. Estuvo respetando este hasta que lo pasó, pero por tiempo. Si no queremos usar las mechas, podemos usar este de aquí. Sigue bajista. Yo creo que esto va a ser lo siguiente. Subir, bajar, subir. No va a poder y va a bajar. Eso es un poco de estructura. Es lo que estoy tratando de entender aquí en esta guía, en estos footprints. Ahora, está tratando de momento de subir. Y esto es para los que estén tradeando los siguientes minutos. Está tratando de subir. Yo creo que en este punto es un buen punto de resistencia. Ups. Pero vamos aquí. Este es un punto de resistencia. Yo creo que aquí va a bajar y va a ser un movimiento rápido. Un buen movimiento rápido. Pero realmente, el siguiente punto de entrada interesante es hasta aquí. Hasta 21,850. Estamos en 21,500. Si llega aquí, es prácticamente un cambio de tendencia. Lo que se tendría que buscar de momento es dónde va a frenar. Dónde va a haber alguna vela de freno. Y que sea no nada más una. Que sean varias. Porque aquí podemos ver lo siguiente. El POC arriba. Quiere decir que se está acabando el volumen, pero continuó. El POC arriba. Quiere decir que se está acabando el volumen, pero continuó. Aquí este es vela neutra. Pero aquí otra vez el POC arriba. Como pueden ver, ya no hay mucho volumen. Pero la que sigue continuó. La que sigue continuó. Tuvo todas estas de continuidad. Con freno, con freno, con freno. Así que no es recomendable entrar. Es una señal. Si es de entrada, pero es de las más débiles que se pueden obtener en el order flow. Las velas de freno. Por lo general, trato que sean dos, posiblemente tres. Porque vean, aquí nos dio una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí sí bajó. Si alguien entró aquí, le fue bien. O inclusive si se salió aquí. En el momento en el que empezó a fluctuar algo por aquí, le fue bastante bien. Pero aquí podemos ver que estas velas de frenado no son, nada está garantizado. Aún así, lo que yo estoy tratando de hacer es, al mismo tiempo que veo que haya frenado, en realidad vamos en una tendencia bajista. Se puede ver, simplemente estamos en consolidación. Cuando encuentro alguna vela de frenado, me vengo al MDR, y aquí veo si me está marcando positivo, me está marcando negativo. De momento, como podemos ver, está marcando negativo, pero muy poquito. Yo buscaría menos 18, quizá menos 20. Eso hace que tenga mucho menos entradas, pero las entradas que tengo son más seguras. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ver en un par de días. Estoy por anunciar oficialmente cuándo. Voy a poner los anuncios en el grupo de Telegram, cuando abrimos el grupo de trading. ¿Ok? Bueno, vamos rápido a cerrar con Ethereum. A ver, Ethereum. Aquí se puede ver que estamos aquí en Ethereum. Estamos arriba, ¿eh? Estamos tratando de pasar el techo o el techo de este canal. Interesante. Está tratando. Hay que recordar que en aproximadamente va a ser el 15. Me falta una, dos, tres. Tres semanas y media para que salga el staking. Yo creo que va a empezar a subir y a subir fuerte. Atentos los que tienen Ethereum. Yo creo que aquí va a dar un revés conforme se vaya acercando el día. Y va a empezar a subir fuerte. Y ya después de eso se va a estabilizar y quizá baje un poco. ¿Ok? Bueno, de momento eso viene siendo todo. Un saludo a todos. Nos vemos mañana. Si hay buenas entradas, vuelvo a subir mi video en la mañana para hacer el plan del día. Y lo revisamos en la noche. Un saludo a todos. Y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego. Bye.